6 horas Las nubes, están geniales. Qué lástima que ahorita no hay garzas. Los pelicanos tienen la vida perfecta. Pueden volar, nadar, no tienen depredadores. Esto lo he hecho a toda velocidad. Te lo llevas. Esto es lo que limpia el agua. Y luego huele medio gacho, pero es normal. Si te dan 50 mil pesos, te metes ahí a caminar 10 metros y regresas. Si, están muy bien. Para empezar, no creo que podés ponerme en un pie. Si, métete por ahí, es que si estás perdido. Si, el agua no se ve tan sucia acá. Este es la ranita, mira ahí. Avientale una pierna, ¿cierto? Avientale una pierna. No, lo digo de broma. Me encanta. Se acaban los patas. Volaba. jobs. T PERCENTES INVAL TNES 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 Gracias.